¡Bien! Porque no baja los brazos y siempre está vigente y él mismo nos va a contar en qué se encuentra en este momento y en qué etapa de su carrera se encuentra Wilkins, un amigo de la casa, a quien ya mismo saludo. Mira, te daría un abrazo, pero bueno, no se impide la pandemia y la distancia también. ¿Cómo estás? Muy bien, y muy bien porque estoy entrevistado por ti, Cruz, que la última entrevista que hicimos en presencia, presencial, como hablaste, fue una entrevista directa al corazón. Me gustó mucho. Eres una gran entrevistadora. Así es, fue un hermoso momento. Y además les quiero contar una intimidad. Yo pude escuchar uno de los temas que ya suenan, por supuesto, en las radios del mundo, cuando se estaba gestando todo eso. Y es justamente ella uno de los temas de tu último disco que salió a la luz y que, bueno, recibió muy buenas críticas. Y en ese momento te dije, todo lo que se viene va a ser fantástico. Y así fue. Así fue, así fue. Te la quisimos mostrar porque es una canción para la mujer, ella. Y arrancamos con esta, el primer single, porque arrancamos en plena pandemia el año pasado y la gente necesitábamos todos más sensibilidad. Ojalá que de aquí en adelante se siga necesitando esa misma sensibilidad y la sigamos cultivando, ¿no? Pero ella fue filmado el video en la casa, no se podía salir todavía. Al cielo y a la lluvia. Ese fue el primer single, después vino Hermético y ahora El Tornillito. Y después de ella vino Hermético y después vino Tornillito, que la está rompiendo en este momento. Y que bien decías, ¿no? Salió en el momento justo. Salió en el momento justo. El Tornillito salió en diciembre, que era el pre del verano de ustedes prácticamente. Y la gente necesitaba olvidar, disfrutar un poco todo el encierro. Además, no todos los días sale una canción donde uno le recuerde al hombre o la mujer que a ella le falta un tornillito. Y la mujer le recuerde al hombre que le falta una tuerca, más no es parte de la vida. Pero a lo mejor es verdad, a lo mejor no es verdad. Pero nosotros los hombres las queremos como son, sin ese tornillito. Y pero por ahí está bueno que a alguno y en determinados momentos le falte ese tornillito, ¿no? Porque nos permite ser más genuinos, más creativos también tranquilamente. Si no seríamos robots. Exacto. Hay que ser espontáneos. La espontaneidad de la mujer es lo que le gusta al hombre y viceversa. Pues además la canción es muy rítmica, te invita a bailar. Y tengo como invitado a una leyenda de República Dominicana. Así es. Que es dentro de la música tropical. Él es muy amigo y hacía años que no hablábamos. Y yo dije, si a alguien le falta un tornillito en el ambiente artístico, es a Toño Rosario. No, uno, le falta como cinco. Como cinco. Y aceptó. Y la canción ha sido un éxito. Y con una coreografía fascinante también, ¿no? Pensada por vos. Sí, la coreografía la armé yo. La hicimos el video en Miami. Y se estrenó el video mundial en República Dominicana en los premios HIT. Empezó con buen pie. Ahora, en estos momentos, acabo de hacer otras entrevistas esta mañana para Miami, para Nueva York. Ya empieza la promoción fuerte para Estados Unidos con el tornillito. Vamos a seguir ajustando tornillos como podamos. Bueno, contarte también a la gente que, bueno, obviamente estará esperanzado tu público de que puedan volver a tenerte, bueno, de manera cercana. Pero hace un tiempo has dado algunos conciertos a través de Facebook Live. Y yo quería saber cómo te fue, si estabas acostumbrado, si te gustó este nuevo mecanismo, bueno, impuesto por estos tiempos. Yo estaba haciendo más o menos dos, uno o dos o tres conciertos al año. Claro. Porque venía del proceso de salud donde no quería hacer más de uno o dos conciertos. Después, gracias a Dios, a partir del 2018 ya me quité los protectores que necesitaba y todo. Por eso el video del tornillito, que invito a la gente a que lo vean en YouTube, en mi canal de YouTube, que ahí están los movimientos de siempre, gracias a Dios, y la elasticidad que uno viene cultivando a través de los años. Entonces, lo que me decías, pero ¿qué pasa? Esa pregunta tuya es esencial en este momento, porque el Facebook Live de marzo 27, hace unos días, se cumplió un año. Fue el concierto que estaba todo el mundo en su casa, porque de verdad que era la pandemia en todo su apogeo. Y se nos obligó a varios artistas, específicamente a mí, a hacer un concierto desde mi casa, en la casa de ustedes en Puerto Rico. No el castillo, en la casa de Puerto Rico, con todo el bosque y la vegetación. Pero lo más importante fue llegar al corazón de la gente que necesitaba esa conversación, esas canciones, a guitarra, a piano. Como si fuera un concierto, pero lo primero que llegara a mi mente, a mi corazón, pasó en ese Facebook Live. Oye, y fue una sorpresa porque se volvió viral y lo han escogido como el mejor concierto de la cuarentena. ¡Qué bárbaro! Lo cual, se los agradezco, se los agradezco, no fue pensado así, pero pasó, y los cerebros. Es decir que abriste las puertas de tu propia casa allá, por supuesto, en el castillo, y terminó siendo un éxito total. ¿Me decís que no te lo esperabas, que no estaba tan planeado para que así resultara? Jamás, jamás, si todos estamos preocupados por la pandemia. Entonces, hicimos eso, ¿sabes lo que pasa? Cuando uno abre el corazón, y lo abre, como se abre el corazón, sin esperar nada, con amor, pasan estas cosas. Entonces, eso nos aceleró, porque yo estaba haciendo un disco que llevaba cinco años. Y lo terminamos de mezclar por internet, terminamos de hacer mastering por internet, de hacer todo, para lanzar inmediatamente el primer single en plena cuarentena. Y el resto es historia, porque llevamos un año donde vamos por el tercer single, ya el disco completo, que se llama Obra Maestra, yo espero que lo lancemos el próximo mes. Oh, bueno, no queda nada, entonces. Preguntarte también, porque recién lo mencionabas, dijiste, en Puerto Rico, no en el castillo. ¿Estás extrañando estos lares? ¿Cómo no voy a extrañar a Córdoba, querida? El olor a sierras, el olor a ustedes, los amigos de siempre. Ese pueblo cordobés que me enseñó otra forma de ser, otra forma de amar, y lo agradezco. Por eso es que dura hasta el día de hoy, y por eso estas entrevistas, aunque esté operado. Tú sabes que estoy operado hace seis días del hombro derecho, y esta es la primera entrevista que doy con la operación. La verdad que te lo agradecemos, porque sabemos que, bueno, que es doloroso, que acaba de ser una intervención y demás, pero, bueno, pero sí, una vez más, nos abrís las puertas de tu casa y también de tu corazón. Vamos a hacer una breve pausa, y después hay algo que me contaron y que quiero chequear después de la pausa, ¿vale? Cómo no, vamos. ¡Gracias! ¡Gracias!